Piden tiro de esquina pero el árbitro decretó saque de arco Que no dijo bien por Garzón, todos se durmieron pero Garzón está despierto Él sí tomó el power de ahí, la mitad, tiró gol Gol Llegó la décima, Yalmar Núñez para cerrar la pinza, le digo señor Molini Usted entra y hace goles, acá todos hacen goles porque el volumen de juego Medio campo y mire, solo hay que cerrar la pinza y abrazarse Que pase que le meten a Yalmar Núñez, lo dejan total